Tras esta obra hay una historia triste, de maltrato, de injusticia, de abuso. Ya se las cuento, pero antes veamos los antecedentes. El tiburón de Damien Hears generó polémica desde cuando la obra fue expuesta en el año 1992 hasta el día de hoy, ya que se trata de un tiburón real sumergido en formol dentro de una cámara de vidrio y marco de acero. El tema generó más polémica cuando en el año 2006 el artista reemplazó el animal por uno nuevo. El anterior se estaba descomponiendo, pues al parecer el contenido de formol había sido alterado con cloro. La polémica surgió porque se decía que no tenía sentido que algo que se supone que es una obra de arte pueda ser reemplazada sin perder en ese proceso su sentido de obra de arte. Pero según Hears, al ser una obra conceptual, lo que importaba no era la obra física como tal, sino el concepto y por lo tanto no había problema en hacer el cambio. La idea no se veía alterada por el objeto. Se criticó también a Hears con el argumento de que en realidad eso no era arte, que matar animales no tiene sentido y es una crueldad. En fin, surgieron muchos argumentos en contra, tanto de parte de expertos como del público en general. Sabemos que el artista británico ha usado también otros animales muertos para sus exposiciones, esto además de insectos como por ejemplo mariposas. La pseudo crítica de arte mexicana Belina Lesper y su compinche El Español Villarán salieron también a reclamar por el precio de la obra, pues el tiburón formalizado, cuyo nombre real es The Physical Imposibility of Death, In the Mind of Someone Living, había sido vendido por entre 8 y 12 millones de dólares en el año 2004 al coleccionista europeo Stephen Cohen. No existen datos ciertos sobre el verdadero valor en que la obra fue adquirida. El alto valor que supuestamente se pagó no tenía ningún sentido, según sus críticos quienes consideraban y consideran también hoy que la obra de Hears no es arte. Además ven al artista como un aprovechador, como un capitalista depredador que solo está interesado en transformar el arte en dinero. Esto supuestamente desvirtuaría el valor del verdadero arte como tal, y a que se transformaría en una mera mercancía. Al ser solo una mercancía, el concepto tradicional de arte estaría siendo atacado por los grandes coleccionistas y galerías que promueven y apoyan no la técnica y el trabajo de taller, sino la improvisación y un mercado del arte basado en la mera especulación. En teoría esta obra de Damien Hears se enmarca en el así denominado arte contemporáneo. Pero bueno, más allá de las etiquetas que se le pueda poner a este artista y a esta obra en particular, creo que lo importante es el impacto que generó. Si es o no arte, eso lo podrá decir cada uno de ustedes, yo no seré el juez para ello. Sin duda Hears ha logrado plantarse como un artista polémico debido al tipo de obra que hace, debido a los precios de su obra y por las polémicas que se han construido en torno a ello. Es verdad que actualmente el mercado del arte ha transformado a la obra en un objeto de mercado y nada más. Por otro lado, hoy cualquier es artista y cualquier cosa es supuestamente arte. Se ha culpado de esto a Joseph Beuys y a los vanguardistas, en particular a los dadaístas. Y bueno, en realidad Joseph Beuys no era un artista conceptual y lo que hizo no era exactamente arte, más aún si seguimos lo que él decía, es decir que todo hombre es un artista. Lógica simple. Si todo hombre es artista y todos hacemos arte, entonces nadie es artista y por lo tanto la obra de Beuys no es arte. Pero el tiburón de Hears tiene algo muy interesante por detrás. La obra fue hecha, como decía en el año 91, expuesta en el 92, con el auspicio del empresario y coleccionista iraquí británico Charles Saatchi y en ella lo que vemos es un tiburón tigre de 4,30 metros de largo, formalizado y colocado dentro de una vitrina o tanque de vidrio y acero. El animal se encuentra con el hocico abierto y tiene una apariencia amenazadora. Parece que fuese a morder una presa. Este animal fue adquirido por Hears quien encargó a un pescador la búsqueda y caza del animal. Es decir, no fue el resultado de una pesca ilegal, por ejemplo, o casual, sino que se trató de un encargo cuyo fin era específicamente el mostrarlo como obra de arte luego de un proceso químico. Así como los toreros argumentan que matar al toro es arte y dicen que lo que hacen es estético, asimismo Hears manda a matar un tiburón y lo hace posar como obra de arte. Razones hay de sobra para decir que en este caso hay maltrato animal y que pescar un tiburón con estos fines es superfluo e irresponsable. Sin embargo, resulta importante notar varios hechos que se pueden asociar a esta obra. En primer lugar, por ejemplo, el sentido mítico del tiburón. Para muchas culturas antiguas, el tiburón era un dios. En el caso de los griegos, Lamia, hija del dios Poseidón, fue transformada por Zeus en un tiburón gigante. En Hawái existe una mitología bastante amplia y compleja en torno a los tiburones. Kamo-o-a-li-i es el rey de los tiburones, guardián de las islas hawaianas y tiene el poder de transformarse en humano y otros seres. En las islas Fiji tenemos también otro ejemplo, el dios Dagukawa, mitad hombre y mitad tiburón. Entonces lo que vemos es que Hears con esta obra se remite a mitos antiguos y actuales en los que el tiburón representa una figura mítica, un dios, y de allí que el título se refiera a la relación entre vida y muerte, la imposibilidad física de la muerte en la mente de alguien vivo. Como decía al inicio, esta es una historia triste, no solamente porque lo que vemos por detrás es el maltrato animal y la mercantilización de la pesca con fines supuestamente estéticos, sino porque esta obra, si bien puede tener referencias en la mitología, así como la tienen las corridas de toros, sin que ello implique que son arte, presenta al tiburón como un animal malo, como un depredador terrible. Se lo asocia con la muerte, se lo presenta con el hocico abierto como si fuera a atacar. Todo esto habla mal de esta especie que en realidad no es agresiva contra los humanos, que es cazada indiscriminadamente con fines comerciales y que en muchos casos está en peligro de extinción. Justamente al respecto hay un caso que tuvo lugar años más tarde a la exposición de Hears, y es el de Rosie the Shark. Se trata de un tiburón blanco que en el año 97, es decir, 5 años luego de la muestra de Hears, quedó atrapado en una red de pesca de atún en el barco de una familia de apellido Luckin, en las costas de Australia, es decir, en los mismos mares de donde Hears había adquirido su tiburón por encargo. El animal no pudo ser salvado y tuvo que ser sacrificado, generó mucho interés por su tamaño, y en aquel entonces fue comprado por el parque Wheel Life Wonderland. Pesaba 2 toneladas, medía 5 metros de largo y tenía aproximadamente 70 años de edad. Fue sometido a una autopsia, pues se pensaba que era el responsable de la muerte de una mujer, sin embargo, tal cosa nunca llegó a comprobarse. El cuerpo del pez fue entonces preservado en una vitrina igual a la de Hears, de vidrio y acero con formol. Este proceso le costó al parque aproximadamente 500 mil dólares. Lamentablemente en el año 2012, el parque Wheel Life Wonderland tuvo que cerrar por no cumplir con ciertas normas de funcionamiento, y fue entonces cuando el tiburón Rosie quedó abandonado en su vitrina dentro de las instalaciones que podemos ver aquí. Activistas preocupados por el destino del animal denunciaron el hecho más tarde en el año 2018, vía redes sociales y finalmente Rosie fue recuperada y restaurada. Lamentablemente, debido al abandono, Rosie sufrió otros maltratos, como podemos ver aquí también, la gente que había visitado el lugar de manera clandestina había tirado basura, hasta un televisor podemos ver allí. Este tiburón fue tratado como basura, abandonado, al igual que el tiburón de Hears, fue un animal que a final de cuentas se transformó en un desecho. Pero a diferencia de lo ocurrido con el primer tiburón de Hears, que él se encargó de reemplazar comprando uno nuevo, entre comillas, de aproximadamente 30 años de edad, es decir, en su plena juventud, Rosie no fue cambiada por otro animal, sino que fue restaurada, sometida a un complejo proceso de recuperación. El abandono en que fue encontrada era tal que se había dicho que era un riesgo biológico debido a los gases que se desprendían del recipiente con formol. El proceso de rescate y recuperación de Rosie fue costoso y no se lo hizo con el apoyo del coleccionista Stephen Coghen o con los aportes de Saatchi o Hears. Actualmente se encuentra a cargo de Crystal World Exhibition Center en Victoria, Australia, y en vez de usar formol, que es el material que se ha usado en los tiburones de Hears, se está haciendo el proceso de preservación con un material mucho más seguro, el glicerol, por un costo de 60 mil dólares australianos. Entonces tenemos aquí un problema ético. Por un lado, vemos lo que hace un artista con el fin de promover su carrera utilizando un tiburón como obra de arte. Por otro, tenemos un hecho casual en el que un tiburón es capturado en una red de pesca y luego es conservado o maltratado, pero finalmente rescatado. ¿Tiene sentido matar un animal para hacer una obra de arte? Claro que no. Pero, nos guste o no, la obra de Hears nos hace tener conciencia de estos hechos. Nos habla de la mercantilización no solo del arte, sino de la pesca. Nos habla de lo que ocurre actualmente con muchas especies marinas que son buscadas, la mayor parte de veces, por meras creencias religiosas o mitos. Se cree, por ejemplo, que la aleta de tiburón es un afrodisíaco. Algo similar ocurre con las ballenas y muchas otras especies. La obra de Hears tiene algo de superficial, pero al mismo tiempo es muy profunda y triste. Nos muestra una tragedia que vemos todos los días cuando la pesca indiscriminada genera un desbalance en los mares que podría ser irreversible. En el caso de las costas del Ecuador, tenemos barcos que vienen por cientos hasta los límites costeros con el fin de realizar pesca indiscriminada, la misma que pone en riesgo el equilibrio en Galápagos. Pero a pesar de que la obra de Hears puede ser vista de esta manera en realidad, lo que realmente debemos ver es lo que ha ocurrido con Rosie de Shark, con la tiburón Rosie. La recuperación de este tiburón requiere de nuestro aporte y lo podemos hacer mediante GoFundMe. Yo lo hice hoy mismo porque creo que debemos aportar, no para que un artista saque provecho de un animal muerto, sino para preservar un animal que fue el resultado de la pesca casual y que representa a una especie en extinción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!